Muchos de mis muchachones ya están regresando a clases y sin duda alguna el estrés, la preocupación, los exámenes y los profesores regresan. Pero si tú quieres ser el más inteligente de tu clase, quédate conmigo hasta el final de este video para que descubras cómo puedes ganar esos 10 y ser el mejor en tu clase. O si tienes un hijo también, para que lo tome y lo ponga en práctica desde este momento para que saque mejores calificaciones. Número 1. Desayuna muy bien antes de irte a la escuela. El desayuno es el alimento más importante del día, es lo que todo el mundo nos dicen, pero principalmente si eres un estudiante es clave en tu aprendizaje. Y más si eres un estudiante que va por la mañana a la escuela, porque será lo que te va a brindar las herramientas y la energía necesaria para poder concentrarte y rendir durante todo el día en la escuela. Porque si no se alimentan bien, no van a poder estar despiertos en clase y al tener hambre estarán desconcentrados y pensando en qué momento van a ir a comer. Y por desayuno no me refiero a pan con leche, porque eso no aporta nada. Debe ser un desayuno que contenga proteínas para poder despertar la ardilla de la cabeza y poder aprender muy bien. Y si eres alguien que estudia por la tarde, tanto el desayuno como la comida son muy importantes. No porque vayas a la escuela en la tarde, te despiertes tarde y hagas solamente una comida en todo el día, antes de irte a la escuela. Porque entonces no tendrás la suficiente energía y no estarás alimentando a tu cerebro. Porque muy probablemente, y seamos sinceros, solamente vas a hacer una comida bien en todo el día. Así que nunca te vayas a la escuela sin alimentarte o desayunar bien. Y como extra tip, si ya eres de los que va a la universidad, puedes llevarte tu termo de café para despertarte y darte más energía en el día. Segundo consejo es dormir tus 8 horas diarias. Yo sé que es muy complicado dormir y descansar las 8 horas diarias y menos con todas las plataformas que tenemos actualmente. Porque nos mantienen entretenidos y ocupados. Y cuando menos nos damos cuenta, ya son las 2 de la mañana. Dale like a este video si eres de los que se desvela viendo videos en TikTok. Y cuando menos se da cuenta, ya es muy tarde o ya es casi hora de irse a la escuela o a trabajar. Pero debemos de hacer el esfuerzo de dormir la mayor cantidad de horas posibles. Y más cuando somos estudiantes. Porque todos necesitamos descansar y dormir bien para poder tener energía al día siguiente y rendir en nuestras actividades. Pero los estudiantes es muy importante que descansen, que duerman, porque durante el sueño es cuando procesamos la información de lo aprendido en el día. Y si no descansas o no duermes bien, no vas a poder retener toda aquella información de lo que aprendiste. Por lo tanto, no podrás ser el más inteligente de tu clase. Tercer consejo es que comienza el hábito de la lectura. Mucho de la inteligencia de las personas tiene que ver con los hábitos que ha tenido porque su cerebro ha sido estimulado a diferentes hábitos o ambientes. Lo que ha despertado diferentes áreas de su cerebro y logrado una mejor sinapsis entre sus neuronas. Dicho de otra manera o de otra forma es que debemos despertar a nuestro cerebro para que no se aflojere o pueda pensar mucho mejor y más fácil. Por eso es muy importante estimularlo. Una de las formas más fáciles y sencillas que podemos hacerlo es a través de la lectura. Mantener a el cerebro despierto, vivo y siempre aprendiendo es lo mejor que podemos hacer. Además que con este ejercicio o con el hábito de la lectura vamos a poder lograr retener mucho mejor la información de la escuela. Yo sé que puede dar flojera leer. He estado ahí hace muchos, muchos años atrás cuando iba en la prepa. Yo tampoco tenía el hábito de la lectura y me daba muchísima flojera. Pero puedes iniciar con cosas sencillas, simples o cosas que te llamen la atención. Por ejemplo, podría ser alguna novela, algo sencillo. Y después de ahí ir despertando el interés y la curiosidad y aprender cosas nuevas de otros temas y comprar otros libros y aprender de otros libros. Ya después te pasarás a las partes de física, química, cuántica y todo lo demás. Bueno, es broma, pero puede ser algo que te despierte mucho más las neuronas y el cerebro. Cuarto consejo es grabar tu voz mientras estás estudiando. Si estás por presentar un examen al día siguiente o simplemente porque quieres repasar la nota, lo aprendido en clase el día de hoy. Puedes tomar la grabadora de voz de tu celular y grabarte mientras lees la información. O mientras estás estudiando para este examen, estás leyendo tus notas y te grabas con el celular. Después lo escucharás en la noche. Mientras duermes, vas a reproducir esa grabación. De esta forma, tu cerebro registrará la información de manera inconsciente. Y recuerdas que te dije que durante el sueño es donde se procesa la información de lo aprendido y se aprende y se retiene. Pues esto es una muy buena herramienta que puedes hacer si estás justo por presentar un examen. Incluso puedes ponerte los audífonos en camino a la escuela y seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir repasando la nota de la clase, incluso aunque no tengas tus apuntes. Y si estás estudiando y tienes tus apuntes, puedes ponerte igual los audífonos y escuchar tu grabación de voz y estar estudiando, escuchándote mientras lo ves. Créanme, yo sé que puede sonar muy loco, pero fue un truco que yo utilicé durante toda mi carrera de psicología y siempre me funcionaba porque siempre sacaba 10. Hasta incluso los más difíciles que yo creía que no iba a pasar, lo lograba. Quinto consejo es que busques tu forma de aprendizaje. Todos tenemos formas muy diferentes de aprender la información. Algunos lo hacen a través de la vista, otros del oído, otros volviendo a escribir todo lo aprendido, otros haciendo dibujitos, otros que necesitan tocar alguna cosa. En mi caso, por ejemplo, yo soy más de vista y oído, pero principalmente por la vista. Necesito estar viendo cosas para poder estudiarlas y aprenderlas. Ya que hayas identificado tu forma de aprender, lo mejor es que busques cómo puedes relacionar eso con la información. Por ejemplo, algo que te puede funcionar es asociar eso con algún aspecto de tu vida. O en mi caso, yo solía hacer dibujitos al lado de mis notas para poder relacionar los dibujos con lo que estaba aprendiendo, pero porque yo soy mucho de vista. O por ejemplo, podrías cantar las definiciones de algún tema o hacer pequeñas notas en resumen de la información de lo que estás aprendiendo. De esta forma, podrías segmentar la información más importante y así aprenderla más fácil. Palabras claves, dibujos o canciones serán tus mejores aliados en este proceso de aprendizaje. Pero lo más importante es que identifiques cómo es que tú aprendes la información y de esta forma adaptar algo al del exterior para aprender y mejorar tu aprendizaje. Y yo sé que no solamente quieres ser el más inteligente del salón, sino que también te quieres ver mucho mejor, ser el mejor de tu salón vestido. Y yo sé que muchas veces no tenemos muchos recursos o no tenemos el dinero como para estar gastando y comprando ropa a cada rato, porque además muchas veces las ropas en la tienda es carísima. Pues yo, mi muchachón, te tengo la solución porque ahorita tengo nuevas prendas que yo he utilizado en mi clóset. Son prendas nuevas o semi nuevas que prácticamente llevan máximo cinco veces uso. Por ejemplo, esta yo creo que solamente la utilicé dos veces y ya no la he vuelto a utilizar. Entonces esta está en verdad nuevecita, nuevecita. Y esta también es de Levi's y es muy buena calidad y está en muy buen estado. Así que estas prendas por 120 pesitos, esta por ejemplo, te la puedes llevar hasta tu casa. O sea, 120 pesitos que es nada y te llevas una prenda nueva para que estés estrenando en este regreso a clases. Solamente tienes que pasarte por el Instagram Closet, muchachón. Ve ahorita a el Instagram Closet, muchachón. Selecciona cuáles son las prendas, las mandas por DM y con envío a todo México hasta la puerta de tu casa. Yo te las voy a mandar. Las prendas que tú quieras, las prendas que tú selecciones, las prendas que tú compres. Solamente haces la selección de las prendas, las envías por DM. Haces tú, pago tu transferencia a una cuenta bancaria y después de ahí yo te las voy a enviar hasta la puerta de tu casa. Así que ve y date una vuelta ahorita por el Closet, muchachón. De mi Closet al tuyo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video para que lo pongas en práctica ahora en este regreso a clases. Yo pasé por eso, yo sé lo difícil que es ser un estudiante y tener que estudiar por exámenes, tener que prepararte para todo eso. Así que simplemente pues a poner en práctica todo lo aprendido. Y si quieres más consejos y trucos y demás cosas para ser mejor en esta vida, sígueme en Instagram. Porque ahí te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo en diferentes aspectos de tu vida. También no olvides suscribirte porque aquí es donde te voy a compartir todos esos consejos de vida. Ya sea para que tu cabello se vea mucho mejor, para que te peines mucho mejor, para que te vistas mucho mejor, para que cuides tu piel y te veas mucho mejor que tus amigos. Así que suscríbete en este momento y activa la campanita de notificaciones. Y también dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos donde te doy un poquito más de consejos sobre cómo solucionar o facilitarte diferentes aspectos de tu vida. Y déjame acá abajo en los comentarios en qué grado de escuela vas. Aquí en México es secundaria, prepa y universidad, pero dime en tu país en qué grado de la escuela vas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!